Música Buenos días, que gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda a Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este miércoles 12 de septiembre del año 2018. Dispuesto a analizar diversos temas de la realidad de nuestro país y vamos a dedicarlo a la agenda eminentemente económica. Hablaremos un poco de los proyectos de zonas económicas especiales, zonas de desarrollo que se han presentado en diferentes lugares de Centroamérica y del mundo, pero nos interesa mucho ponerlo bajo su análisis, el caso salvadoreño, pero para eso es importante conocer qué se ha hecho en otros lugares. Y nos interesa hablar un poco de las zonas de empleo y desarrollo económico del caso hondureño. Y es un gusto para mí recibir esta mañana a Hugo Pino, economista, ex ministro de finanzas de Honduras y expresidente del Banco Central de Reserva de dicho país. Buenos días, Hugo. Bienvenido a República. Un gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos. Para mí es un placer estar con usted esta mañana. Gracias por tomar la invitación y estar en esta primera parte para describirnos y explicarnos un poco en qué consiste esta zona de empleo y desarrollo económico del caso hondureño, qué elecciones debemos de tener en consideración porque está este debate en este momento tanto en Asamblea Legislativa como por las diversas instancias del órgano ejecutivo, del ámbito de promotor de las exportaciones, del Ministerio de Economía, de la Vicepresidencia de la República, entre otros. Y me gustaría empezar con esto que es elementos más generales y de conocimiento para nuestra audiencia porque en junio del 2013 el Congreso Hondureño aprobó la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y entró en vigor en septiembre de ese mismo año. Para que nuestra audiencia tenga un contexto sobre esto, Hugo, ¿cómo surgió la iniciativa de hacer estas sedes y cuáles fueron las razones para justificar su implementación? Sí, el antecedente, Carlos, inicial que se tiene es lo que desarrolló a nivel internacional un prominente economista de Estados Unidos, Paul Romer, determinadas las ciudades modelo o charter cities en inglés, que trataban de reproducir experiencias como la de Hong Kong, la de algunas zonas de China y en otros lugares. Estos son arreglos, como los planteó el profesor Romer, unas zonas dentro de un territorio en donde se establece un marco institucional diferente al del país porque lo que se establece en estas ciudades son regulaciones que vienen de otros modelos, no se siguen las mismas leyes del país, los inversionistas se van a establecer, van a crear infraestructura, van a demandar empleo, van a tener sus propias regulaciones de justicia, inclusive su propia policía, etc. Ese es como tratar de crear un ejemplo de modelo de desarrollo económico que pueda ser posteriormente extendidos a otras partes del país. No obstante, en el caso de Honduras, pese a que el profesor Romer inclusive llegó a Honduras y planteó, al momento de discutirse lo que tiene que ver ya con la aprobación específica de la ley, hubo cambios sustanciales, por lo cual el profesor Romer y un consejo internacional que lo acompañaba se retiró. Pero siempre se aprobó, como usted señala, en el 2013, las denominadas ya no se llamaban ciudades modelos, sino se cambió el concepto a zonas especiales de desarrollo, sedes. Entonces, mencioné un aspecto muy interesante, Hugo, que me gustaría solo profundizar en esta primera parte, es entendemos que el señor Paul Romer, un economista de la Universidad de Nueva York, desarrolló este modelo o esta idea de ciudades charter y tomó un poco el ejemplo o trató de enfocarlo para el caso de Honduras. Y usted mencionó que tenía un consejo internacional y que empezaron a vincularse con el gobierno en aquella época, de Porfirio Lobo, entiendo que en esa época era el presidente, para desarrollar este proyecto. Pero usted me menciona que luego se retiraron y se fueron. ¿Por qué razones decidió retirarse el señor Romer? Precisamente porque varios de los cambios que se hicieron en la ley no estaban dentro del aspecto que él consideraba. En el esquema inicial del señor Romer se hablaba de territorios en donde no había, digamos, mucha infraestructura, sino que se tenía que desarrollar. Sin embargo, en el caso de Honduras, al aprobar la ley y escoger geográficamente los lugares en donde podrían funcionar, Carlos, estas zonas especiales de desarrollo se ubicaron en centros bastante accesibles a los puertos principales que tiene Honduras. El caso de Puerto Castilla, la zona del departamento de Colón, Puerto Cortés, que es el puerto principal de Honduras, y en la zona sur, en la parte de Avapala. Inclusive, para remarcarle algo que yo considero que no era necesario, en el caso específico de Honduras, en la Constitución de la República, se modificó la parte que tiene que ver con el territorio. Usted sabe que administrativamente nuestros países están divididos en departamentos y municipios. Y en el caso de Honduras, la Constitución ahora habla de departamentos, municipios y zonas especiales de desarrollo. A mí me parece que eso fue un error porque estas son, muchas veces cuando usted tiene programas o proyectos de desarrollo, son cosas temporales que hay veces funcionan y hay veces no funcionan. Pero bueno, ese fue el planteamiento inicial y la concepción, en la misma dirección que lo planteó Paul Romer, establecía de que las zonas especiales de desarrollo van a ser como una especie de zonas autónomas dentro del territorio nacional, nuevamente con su propia policía, con su propio juzgado, inclusive en el proyecto original hablaba con la capacidad de establecer tratados internacionales, cosa que ya no fue incluida en la versión final. Hay un aspecto, Hugo, y esto me llama mucho la atención porque básicamente la idea de este esquema de zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras constituye un Estado en pequeña escala dentro de Honduras. Es así, entonces podríamos decir que la idea es configurar pequeños Estados dentro, bajo el marco, que están territorialmente dentro del Estado hondureño, pero que en la práctica tendrán su propio margen de maniobra por órganos jurisdiccionales, también por autonomía funcional y administrativa y tribunales autónomos, es decir, un Estado dentro de otro Estado, básicamente. Sí, exactamente, y esa ha sido una de las principales críticas que se ha dado. Como le repito, la idea inicial, inclusive la ley de zonas especiales de desarrollo en Honduras, habla de que se buscará un marco institucional legal diferente y sugiere que ese marco debe de ser un marco anglosajón, lo cual, en cierta forma, es una crítica bastante directa al marco jurídico que existe en el país, porque obviamente tiene bastante influencia del derecho romano y de la herencia de la colonia española y de las características del marco legal español y basado en el derecho romano. Entonces, estas son de las cosas que uno no está de acuerdo realmente, porque, mire, ¿cuál es el objetivo de las zonas especiales de desarrollo, como se plantearon en otros países y pueden funcionar? Obviamente que uno de los principales es atraer inversión extranjera. Ese es el punto. Inversión extranjera que sea en cantidad y en calidad de lo que el país necesita, porque no es cierto también que toda inversión extranjera debe de darse la bienvenida. Muchas veces, por la situación de alto desempleo de nuestros países, los gobiernos quieren traer cualquier tipo de inversión, pero hay algunas inversiones que crean mayor vínculos con la economía, efectos multiplicadores, etcétera. Pero cuando usted establece este tipo de crear un Estado dentro de otro Estado, lo que en cierta forma está estableciendo, y eso obviamente depende de cómo usted configura la zona especial de desarrollo, pero en el caso de Honduras, lo que está creando es un Estado dentro de otro Estado con algunas cuestiones adicionales que no establecía la ciudad de modelo. Por ejemplo, se ha utilizado mucho zonas en donde ya la infraestructura está construida, ya la infraestructura la ha construido el Estado, y ahí hay agua potable, ahí hay energía eléctrica, ahí hay carreteras, ahí hay puertos. Entonces, ya hay una ventaja anticipada en cierta forma de la inversión, pero como el objetivo principal es crear empleo, entonces se aprobaron, eso sí, con una mayoría, digamos, del partido de gobierno, que en ese momento tenía una mayoría muy fuerte dentro del Congreso, pero todavía, a este momento, estamos hablando casi cinco años después de que no se ha implementado ninguna zona especial de desarrollo. Justamente ese es uno de los aspectos que me gustaría que desarrollemos en la segunda parte, Hugo, que ha pasado cinco años después, también se menciona que Amapala iba a ser una de las principales prioridades porque está ubicado en el Golfo de Fonseca, y esto también tiene una conexión en paralelo con El Salvador, porque está esta discusión del puerto de la Unión y tiene que ver con el Golfo de Fonseca y ver qué ha ocurrido cinco años después. Y también nos gustaría tener su análisis sobre la configuración del régimen fiscal de esta zona de empleo y desarrollo económico, es decir, en función del marco legal, me gustaría tener su análisis al respecto en la segunda parte de esta entrevista. Pero antes, quiero comentarles que AES Soluciones te ilumina a través de proyectos que generan energía con fuentes renovables, garantizando un mejor uso de los recursos, mayor control del consumo de energía y reducción del impacto ambiental. AES Soluciones, un mundo de buenas energías. Pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Hugo Pino, economista, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Reserva de Honduras. Estamos hablando con él un poco de la experiencia de las zonas de empleo y desarrollo económico, el caso de dicho país, y mencionábamos un aspecto, Hugo, ¿han pasado cinco años desde que entró en vigencia esta ley y sedes de las zonas de empleo y de desarrollo económico? Pero, ¿en la práctica qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado en esos cinco años? Usted mencionaba en el bloque anterior que todavía no se ha implementado un proyecto que ha definido que esa situación se ha dilatado por tanto tiempo. Sí, es que ahí hay varios aspectos, Carlos. Uno inicial es que, mire, si usted quiere atraer inversión extranjera a países como los nuestros, países pequeños y de economías abiertas, usted debe de tener la correcta combinación de elementos para atraer inversión extranjera. ¿Y cuáles son esos elementos? En primer lugar, usted tiene que tener, en un mundo globalizado y competitivo como el actual, debe tener mano de obra calificada, debe tener una infraestructura adecuada, debe tener seguridad jurídica, es decir, que las decisiones de los juzgados no pasen a través de aduanas políticas, sino que sean el resultado de la aplicación estricta de la ley. Y debe de tener también un país que desafortunadamente no lo tenemos, ni Honduras ni El Salvador, libre de violencia, o por lo menos reducido a grandes cantidades, reducido a esas grandes cantidades que se presentan de actos de violencia en nuestros países. Y adicionalmente a esto, tiene que tener un marco macroeconómico estable. Honduras ha avanzado en los últimos años un poco hacia eso, pero siempre hay nubarrones en el horizonte. En el caso de El Salvador, se tiene el problema de la deuda, que es un problema muy fuerte. Pero entonces, lo que se buscó en el caso de Honduras es sustituir todos estos elementos con un tipo de proyecto en una zona. Y eso al final no funciona, porque por muy autónomo, por muy independiente que sea, va a estar dentro del país. Entonces, uno de los elementos importantes es que bajo un buen concepto de zona especial de desarrollo, puede funcionar, pero no nos olvidemos que la tarea fundamental es cambiar el país. Todos estos cinco elementos que yo he mencionado, esos son los que tienen que hacerse, dar una mejor, una mayor y mejor educación, dar, digamos, reducir los niveles de violencia, dar un marco de seguridad jurídica. Miren, en el caso de Honduras, venimos saliendo de un enorme fraude electoral en noviembre del 2017, un gobierno que a todas luces es ilegal, porque en Honduras se prohibía la reelección, e ilegítimo porque es producto de un fraude electoral. Entonces, no es de extrañar que ante todas esas circunstancias, usted le diga, mire, aquí le vamos a dar de todo, y esto que no hemos platicado, como usted señaló, del régimen fiscal, que es completamente, digamos, separado del régimen nacional y con una gran cantidad de ventajas, pero al final no llega la inversión. No llega porque no son esos los factores que determinan el monto de esas inversiones. Le voy a señalar, el año pasado, como era año del proceso electoral, el gobierno hizo una gran campaña y vinieron empresarios de Corea del Sur, porque quiero vincularlo también a lo que señalaba, por qué en el lado de Amapala y del Sur. Obviamente que esto tiene mucho que ver con el futuro de la economía mundial que se está moviendo. China para el 2050 y tal vez antes va a ser la primera economía a nivel mundial, y todo lo que significa la cuenca del Pacífico es muy importante, y Corea también lo sabe. Entonces, trajeron empresarios coreanos, hicieron, recuerdo yo, un acto de que iban a haber una serie de inversiones, que ellos iban a hacer los estudios de factibilidad para el puerto de Amapala o la zona especial de desarrollo en el sur, porque hay que reconocer que el sur es uno de los sectores más deprimidos económicamente en Honduras y que ya estaban haciendo la factibilidad y que iban a invertir no sé cuántos millones. Al final, todo esto está en veremos, porque no hemos vuelto a ver que hayan regresado los coreanos, no hemos visto los estudios de factibilidad en ningún momento, si acaso los tiene el gobierno, no los ha hecho públicos, pero si uno lo mira desde el punto de vista geográfico, es importante desarrollar y esa conexión con el puerto de la Unión también es importante. Al final, Centroamérica tiene que integrarse económicamente y las ventajas comparativas y competitivas que tengan los países con respecto a obras de infraestructura, puertos, pueden servir a todos los países. En el caso específico de la interconexión eléctrica, el caso específico de carreteras, el canal seco que Honduras está terminando hacia Puerto Cortés, eso yo creo que hay que verlo desde un punto de vista positivo y de integración. Ahora, lo que hay que ver es que esto que está sucediendo es más propaganda o realmente son proyectos que se van a concretizar. Hay un aspecto que quiero aprovechar y profundizar en este momento es, se ha escuchado acá cuando se está promoviendo que en la Asamblea Legislativa se pueda aprobar con facilidad o con cierta rapidez este proyecto de ley aunque esté en discusión en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa en El Salvador, uno de los argumentos que mencionan autoridades gubernamentales es que a mayor incentivo fiscal o si se brinda incentivos fiscales hay mayor posibilidad de que venga la inversión y se ponga en estas zonas económicas especiales y esto va a desembocar en desarrollo económico pero podríamos decir que esto tiene causalidad y tiene lógica de que si ofrecemos más extensiones fiscales o un régimen fiscal bastante favorable para los inversionistas esto va a desembocar en mejor condición de desarrollo económico justamente de una franja que es definida como una franja con mayores condiciones de pobreza en el país. Los estudios internacionales inclusive del Fondo Monetario Internacional Regionales de la Cepal e inclusive del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales del ICEFI muestran que los principales mecanismos de atracción de inversión extranjera los impuestos si bien es cierto juegan un papel no son la causa fundamental. Usted recuerda que todas estas empresas Carlos pagan en sus países 30 35 muchas veces hasta 40 por ciento de los impuestos no digo yo de que no deban de ser impuestos que en cierta forma compitan con otros países pero nuestros países no pueden estar compitiendo en base a bajos impuestos nosotros necesitamos ingresos fiscales que nos permitan financiar educación salud seguridad social infraestructura entonces esa es una concepción totalmente equivocada porque como lo demuestran los estudios los cinco factores que yo le mencioné pesan más que el dar incentivos e incentivos fiscales es más yo tengo una leve sospecha en el caso de Honduras y de concretizarse en las zonas la voy a comprobar de que más bien muchas de estas zonas en Honduras es casi la mitad del impuesto sobre la renta la mitad del impuesto sobre venta han sido van a ser aprovechados más bien por empresarios nacionales más que por empresarios extranjeros con el objetivo de pasar a regímenes fiscales mucho más reducidos en cuanto a las tasas entonces nuestros países no pueden desarrollarse en base a exoneraciones fiscales permanentes exoneraciones fiscales sumamente porque tenemos un sistema tributario a lo que se denomina en términos técnicos altamente regresivo que significa esto que paga más el que menos tiene y en realidad para que haya justicia tributaria debe pagar más el que más recibe obviamente tratando de no desincentivar la inversión pero en nuestros países en toda esta política neoliberal de los últimos 30 35 años se ha exagerado completamente y todo el mundo habla de que la carga tributaria es demasiado alta cuando en Centroamérica el promedio es 14% y en Brasil la carga tributaria es 34% y en América Latina es alrededor de 25% el promedio todavía no alcanzamos en ningún país se alcanza ni el 20% entonces a mí me parece equivocado basar la atracción de inversión extranjera en condiciones normales y en zonas especiales de desarrollo en exoneraciones fiscales aparece un aspecto antes de irme a la pausa porque en el último bloque me gustaría que hable un poco de elecciones que puede considerarse para la discusión y el debate social político de las organizaciones de este proyecto que está en asamblea legislativa y organizaciones y tanques de pensamiento también ha estado desarrollando foros para hablarnos de perspectivas comparadas es decir que ha pasado en otros lugares del mundo que han implementado estas zonas pero en el caso hondureño entiendo que el esquema fiscal y el esquema aduanero es totalmente distinto a la lógica en cómo opera en todo el territorio hondureño es decir son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales donde no aplican las mismas reglas que se tiene a nivel nacional ¿por qué se hace esto y a quién beneficia desarrollando una dinámica así? Es que ese era el concepto que le señalaba de Romer que si usted era capaz de crear un marco institucional diferente con reglas diferentes la inversión iba a fluir y que por lo tanto esta zona se iba a convertir en ejemplo para todo el país y poder seguir fíjense que estas concepciones no crea que son nuevas dentro del punto de vista de desarrollo económico en los años 50 y 60 también se desarrolló lo que se denominó polos de desarrollo que decía un gobierno debe centrar su empeño infraestructura educación salud en una zona en una región del país y eso se va a constituir en un ejemplo como un proyecto piloto y así está concebida las zonas especiales de desarrollo como proyectos pilotos que luego se podrían extender pero le insisto si uno tiene esta concepción que cambiando el marco institucional que creando nuevas reglas se puede atraer inversión extranjera ¿por qué no hacerlo para toda la economía? ¿por qué no cambiar el marco institucional del país? ¿por qué no mejorar la educación la salud la seguridad social? ¿por qué no cumplir con las leyes en vez de violarlas sistemáticamente? esas son las cosas que en el caso específico de Honduras han hecho que durante cinco años de estar vigente la ley hasta el momento no haya ninguna zona especial de desarrollo aprobada Debe hacer una pausa Hugo pero me gustaría ha sido muy interesante esta plática que hemos tenido en el último bloque pensar en lecciones para El Salvador pero también otro aspecto que creo que seguro es de relevancia para investigadores economistas es qué tipo de evidencia existe para ver que estas zonas en otros lugares del mundo han generado desarrollo o en función de qué debemos investigar para conocer a profundidad de estos casos una pausa regresamos Último bloque de esta primera entrevista que les ofrecemos a ustedes en República hablamos con Hugo Pino economista ex ministro de finanzas de Honduras y ex presidente del Banco Central de Reserva de Honduras hablamos de las zonas de empleo y desarrollo económico el caso hondureño y hay un aspecto que me llamaría mucho la atención conocer esto Hugo se dispone o existe algún tipo de evidencia que nos muestre que hay que estas zonas de desarrollo económico propician justamente mejor condición de vida mejor desarrollo económico mejores posibilidades para los habitantes de estos lugares porque se habla mucho y justamente hace un par de días Fusades realizó en este país un foro para discutir el tema y han traído a personas del espacio de zonas económicas especiales o la experiencia de zonas económicas especiales en México pero la pregunta que surge es estas experiencias o este tipo de iniciativas tienen evidencia para decirnos que generan desarrollo económico y mejor condición de vida de las personas para eso Carlos es muy importante conocer en primer lugar las características del marco legal en que fueron aprobadas estas zonas donde están cuando uno lo mira en el caso de China digamos o el caso de Hong Kong el caso de Singapur son ejemplos obviamente exitosos de zonas especiales económicas sin embargo hay que ver que el contexto de estas zonas en el momento que se dio digamos el caso de Hong Kong bajo las reglas británicas que hasta el año 2000 etcétera tenían todo un antecedente histórico y toda una serie de condiciones totalmente diferentes a las que tenemos nosotros en Centroamérica el caso de México yo lo conozco menos pero obviamente estamos hablando de un país que en el 2050 se va a convertir en una de las bueno ya de por sí ha estado últimamente entre las primeras 10 economías a nivel mundial ¿verdad? hasta ahora ha sido una de las principales economías latinoamericanas pero yo creo que uno no debe de rehusar realmente la discusión de estas zonas pero tiene que ser muy cuidadoso en ver cómo este marco legal está constituido por ejemplo en el caso de Honduras uno de los temores que yo he tenido es de que esa aprobación que se dio sea parte de empresarios intereses de empresarios nacionales que están en las zonas francas en las zonas libres de desarrollo que ante la posibilidad de que se venzan los beneficios a nivel internacional de la organización mundial del comercio quieran tener alternativas para continuar con regímenes fiscales bastante beneficiosos entonces esta pudiera ser una una situación el caso de Honduras no podemos señalar ninguna experiencia concreta porque como hemos mencionado todavía no no están funcionando hasta hasta el momento ni se mira que vayan a funcionar en el futuro cercano a pesar de toda la propaganda que se dio en el año electoral en este año ha desaparecido digamos del vocabulario público en las zonas las sedes las zonas especiales de desarrollo entonces es importante que si se va a aprobar una medida de esta se le dé la discusión adecuada se abra la participación de diversos sectores escuché que usted tiene un segmento con el sector académico digamos de El Salvador lo cual es bastante correcto y también los empresarios obviamente tienen que opinar pero tienen que opinar los trabajadores tienen que opinar también las ONG y obviamente el gobierno yo creo que esa es digamos un proceso bastante democrático en el sentido de buscar las ventajas y desventajas que puede tener cualquier marco legal económico que podrá tener muy buenas intenciones podrá tener muy buenos objetivos pero que si no se tiene un marco regulatorio adecuado se puede constituir en abusos o en excesos en contra del fisco y en contra de los intereses nacionales una de las reacciones también y posicionamientos de sectores o segmentos más críticos en El Salvador Hugo es que un proyecto en el caso de El Salvador de las zonas económicas especiales es bueno en qué condiciones van a estar los habitantes las personas en donde se quiere implementar este tipo de proyectos por dos razones el tipo de empleo que se va a generar y también las condiciones salariales y laborales también aparece este punto cómo se puede analizar desde la perspectiva económica y del desarrollo económico este punto de estas zonas o estas franjas donde se dan altos incentivos fiscales en donde se permite la inversión específica de personas que tienen un capital importante porque se hablan de millones de dólares pero en la práctica es qué tipo de empleos pueden llevar y en qué condiciones salariales y si van a respetar los derechos laborales porque si quieren crear un marco legal bajo sus propias características no sabemos si van a complementar o respetar el marco legal sobre las condiciones de los trabajadores no, no, así es y eso es muy importante por eso esta concepción que se dio en Honduras con su marco legal completamente diferente con su política fiscal completamente diferente marcaba una incógnita ¿verdad? cómo van a funcionar como le mencionaba yo hasta inicialmente y en forma exagerada la posibilidad de tratados internacionales con otros países ese tipo de cosas no se pueden aceptar y en el caso aún fíjese el caso digamos de en Honduras se planteó la posibilidad y está incluido de crear sus propios juzgados en el proyecto de ley sus propios juzgados y al final se le dejó una colita ahí que en coordinación con las autoridades judiciales del país pero al final zonas que traten de fomentar el empleo que traten de atraer inversión extranjera está bien yo creo que es algo que debe darse pero yo insisto Carlos hay que hacer la tarea completa en el país hay que mejorar educación hay que mejorar el marco jurídico hay que reducir violencia hay que crear infraestructura de tal forma de que seamos verdaderamente atractivos mire el 61% de la inversión que llega a Centroamérica llega a Costa Rica y a Panamá ¿por qué razón? porque precisamente tienen esas condiciones Costa Rica desde 1948 con la abolición del ejército entre otras cosas pudo impulsar toda una política social decidida a darle educación a su pueblo a darle salud a darle seguridad social y Panamá ha tenido tiene la ventaja de la localización extraordinaria que tiene el canal la posibilidad de ser un centro financiero etcétera toda una serie de condiciones pero que además las políticas sociales más que todo en el caso específico de Costa Rica han servido de base para que este país pueda recibir uno de los porcentajes más altos de la inversión extranjera entonces está bien busquemos mecanismos novedosos busquemos alternativas pero no olvidemos que la tarea fundamental la tenemos que hacer bueno esto nos lleva a una discusión que es en paralelo a este proyecto pero que es necesario es cómo se discute o cómo se formulan esquemas de desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica es decir Hugo por ejemplo por lo que me mencionan ustedes estas zonas Honduras El Salvador Guatemala son zonas muy desiguales donde se nota mucho las diferencias que hay entre segmentos de la población y por lo que usted me menciona es la apuesta principal debe ser políticas educativas políticas de mejores condiciones laborales salariales y que eso pueda contribuir a un desarrollo y estas alternativas deben ser consideradas y debatidas no de entrada se pueden excluir pero se tienen que considerar primero en función de cómo se encuentran las economías y la situación del desarrollo humano de las personas es decir en pocas palabras la principal apuesta de los gobernantes de los legisladores y demás es fortalecer el desarrollo económico en función de la educación de la salud y de las mejores condiciones laborales básicamente sin lugar a dudas y eso implica toda una serie de reformas a todos los niveles digamos el caso específico que mencioné de la política fiscal usted en primer lugar tiene que tener una estructura tributaria equitativa justa de tal forma de que las personas que tienen mayores ingresos mayores ganancias realmente contribuyan a través de un manejo honrado y eficiente de los recursos en el gasto público para crear las condiciones de desarrollo mire en ningún país el desarrollo se ha dado y tomemos en cuenta no el caso específico de los países desarrollados sino que países como caso de Singapur de Corea del Sur de los países que han avanzado que en los 60 eran países pobres y que actualmente se encuentran inclusive países como Indonesia actualmente está en un buena Malasia Filipinas están en una buena ruta y nosotros en Centroamérica y en América Latina nos hemos ido quedando más rezagados entonces aprendamos de esas lecciones en donde los énfasis han estado específicamente en preparar a su población en crear las condiciones el desarrollo tecnológico nosotros en nuestro país se oímos muy poco acerca de innovación tecnológica no hay centro entonces todas estas condiciones requieren digamos una estructura tributaria progresiva requieren un gasto público eficiente y prioritario no muchas veces como en el caso de Honduras en donde se ha estado alimentando más el gasto en defensa y seguridad que el gasto el caso específico de Honduras es tremendo Carlos el presupuesto de educación dentro del gasto total bajó de 32% en 2010 a 20% en el 2018 y el de salud bajó de 15 a 10 usted no puede desarrollar un país en esas condiciones entonces al final termina con una necesidad impresionante 6 de cada 10 hondureños en la actualidad tienen un problema de empleo bien sea desempleo abierto o bien sea subempleo entonces lo que necesitamos realmente es sentarnos a discutir auténticas políticas de desarrollo y yo estoy seguro que si esas políticas de desarrollo auténticas en conjunción empresa privada gobierno sociedad civil sector académico se pueden llevar adelante la inversión extranjera va a venir a Centroamérica porque tenemos una localización geográfica que es bastante favorable pero mientras no salgamos de toda esta situación en donde no le estamos dando al desarrollo el enfoque principal vamos a seguir con esas tasas de crecimiento bajas con esa distribución tan inequitativa del ingreso y vamos a seguir manteniendo una condición que cada vez se hace más insostenible cierro con esto Hugo muy puntual porque nos resta un par de minutos nada más es en los discursos a veces políticos se menciona hay que hacer medidas de austeridad hay que hacer austeros porque las circunstancias no lo permiten que pasa o cuál es el efecto que puede tener no solo discursos medidas de austeridad respecto a esta lógica y un proyecto de desarrollo que se quiere promover en Centroamérica en El Salvador en Honduras cuando se hablan o se tienen discursos de austeridad el equilibrio fiscal siempre es importante pero la austeridad como se ha entendido en Centroamérica en la mayor parte de los países es recortar programas sociales y recordar inversión pública esa es la peor austeridad porque lo que se está haciendo es comprometiendo realmente el futuro de los países es cierto pero los recursos de los estados son limitados y por lo tanto se refieren reformas fiscales que hagan llegar combatir la evasión fiscal combatir las exoneraciones que no se justifican en todo Centroamérica hay una cantidad de exoneraciones que se vienen a constituir en beneficios a grupos económicos específicos con acceso al poder político entonces eso no se no se puede dar si yo creo se entiende la austeridad realmente como una disciplina fiscal pero tratando de que se lleguen más recursos al estado y que este los utilice honrada y eficientemente de esa austeridad si yo estoy de acuerdo quiero darle las gracias Hugo por habernos acompañado en República en este primer momento de la entrevista y vamos a llevarle la pista a este caso en particular y espero que en alguna ocasión nos podamos encontrar ya sea en el set o vía Skype para que nos comente qué pasa con este proyecto de zona de empleo y desarrollo económico en Honduras si se vislumbra algún proyecto de implementación o todavía está varado o está en paréntesis gracias por habernos acompañado y me da mucho gusto Carlos haber estado con usted en esta hermana República de El Salvador gracias por habernos acompañado permítanos una pausa continuamos con más entrevistas ¡Gracias!